hola amigos y amigas bienvenidos a nuestro canal si es la primera vez que nos visita lo invito a que se suscriba a nuestro canal o si usted es un suscriptor frecuente si es un amigo de este canal que nos visita frecuentemente y no se ha suscrito también lo invito a que se suscriba a nuestro canal igualmente aquí habiliten la campanita que está al lado del botón de suscripción para que también nuestros vídeos lleguen a todos ustedes bienvenidos a nuestro canal existe otro criterio de clasificación para que ellos puedan acceder y tiene que ver dónde están ellos estudiando recuerden lo que yo les decía al principio para que ellos accedan a jóvenes en acción tienen que estar estudiando o en el sena o en una universidad del estado una institución educativa que sea pública y las condiciones son las siguientes dice los jóvenes que cumplan con los criterios de focalización poblacional y territorial y que además hayan iniciado su proceso de formación en el sena o en algunas instituciones educativas que tienen convenio con prosperidad social antes de efectuar su registro al programa jóvenes en acción podrán ser potenciales participantes de acuerdo con estas especificaciones que lo que nos dice esto que les acabo de leer a ustedes que ellos deben cumplir con unos requisitos como es que no deben estar en más de tantos semestres y que tienen que ser en universidades públicas o que tengan convenio con prosperidad social o en el sena entonces yo les voy a desagregar para que miremos también la institución educativa el nivel de formación y la descripción o sea hasta qué tanto pueden ellos estar matriculados dice que para el sena el nivel de formación técnico o tecnológico no tiene ningún tipo de restricción que lo que quiere decir esto que ellos tan pronto se matriculan o si ya se encuentran estudiando o ya han realizado algunos semestres pueden ellos acceder a jóvenes en acción o registrarse o tratar de aplicar a jóvenes en acción sin ningún problema diferente ocurre con las instituciones de educación superior por ejemplo para un técnico profesional él dice que el joven tiene que tener máximo dos periodos académicos acumulados qué quiere decir esto o sea que no puede tener más de dos semestres de haber estudiado me explico si un joven que está en un técnico profesional en una institución de educación superior está por ejemplo en tercer semestre ya no puede acceder a jóvenes en acción quiero que entendamos esto para que no nos enredemos un poco y nos dice que los tecnólogos no pueden tener más de tres periodos académicos matriculados qué quiere decir esto que un tecnólogo que esté por ejemplo en cuarto semestre ya no accede a jóvenes en acción si está en primero segundo o tercer semestre si puede acceder lo que para lo que les decía con el técnico profesional técnico profesional si está en primer o segundo semestre puede acceder pero si está en un tercer semestre ya no puede acceder a jóvenes en acción y para los profesionales universitarios los que están haciendo una carrera profesional en la restricción es que no pueden tener más de cuatro periodos académicos matriculados me explico si ellos están en un quinto semestre ellos ya no pueden aplicar o no pueden solicitar la ayuda de jóvenes en acción si están en primero segundo tercero o cuarto semestre si pueden aplicar a jóvenes en acción bueno entonces ustedes preguntarán cuál es la manera de registrarse o cómo pueden ellos acceder al registro de jóvenes en acción lo que yo puedo ver en la página de prosperidad social por internet sobre el proceso para registrarse dice el registro es el paso inicial que debe completar el joven para ser participante del programa jóvenes en acción puede realizarse a través de las convocatorias que se hagan en los municipios o ciudades o en los centros de formación del sena o en las instalaciones de las instituciones de educación superior igualmente que tengan convenio esto lo que quiere decir es que si nuestros hijos están estudiando en el sena o en una universidad ellos pueden acercarse a la oficina de bienestar estudiantil o acercarse en las oficinas donde ellos tienen ayuda educativa ellos pueden preguntar si esa institución educativa o el sena donde están estudiando tiene convenio o en ese sitio se abrieron cupos para jóvenes en acción es lo más importante de todos modos yo les voy a dejar en la descripción aquí abajo en el vídeo la página de prosperidad social donde pueden averiguar todo lo de jóvenes en acción espero haber sido un poco claro de todos modos pues por favor pregunta si las tienen y quise mostrarla aquí en esta parte del vídeo pues para que ustedes entendieran mejor y para que fuera más ilustrada y podamos tener mejor comprensión de esta información dios me lo bendiga un abrazo muy fuerte y nos estamos viendo en el próximo vídeo chau amigos y amigas